Sí, Alberto Fernández tiene que ir a criar cabritos y a sacar leche de la chiva. Eso no es para nada. Inútil. ¿Qué opinás que el expresidente Alberto Fernández tenga una denuncia por violencia de género? O sea, siendo hombre, cada vez como que me avergüenza un poquito más que siga habiendo más casos como esos. Que quizás un representante que durante su periodo luchó tanto por el feminismo, por las mujeres y demás, que él haya... fue como todo un plot twist el decir, bueno, yo era tan activista por las mujeres. Pero en mi casa no se lo respetaba. ¿Qué opinás que Alberto Fernández tenga una denuncia por violencia de género? Que se lo merece, porque robó. ¡¿Qué tiene que ver?! Yo creería que lo tiene que meter en Nicaragua, comprarle una escalera de 40 metros y lo pintar a las cárceles con un pincel bien chiquito. Me parece una vergüenza, honestamente. O sea, es un representante de nuestro país, el máximo representante de nuestro país. Y que tenga una denuncia así me parece una vergüenza. Claro, sería alguien que tenga que dar un ejemplo para todos y está dando vergüenza más que nada.